Se generaron severos problemas viales a través del paseo de la reforma por los cortes a la circulación que se han venido realizando por parte de elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana para dar paso a un grupo numeroso de manifestantes del Sindicato Mexicano de Electricistas, así como de la Asamblea Nacional de Usuarios de la Energía Eléctrica, los cuales realizan una marcha hacia el Zócalo Capitalino, donde al ingresar uno de sus objetivos era tomar cada una de las entradas de Palacio Nacional. Sin embargo, ya se encontraba personal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana resguardando todas las calles aledañas, lo que ocasionó una fricción entre los manifestantes y los elementos de seguridad ciudadana. El policía resulta lesionado y es atendido por una ambulancia de los vagón de rescate y urgentes médicas. En la plancha del Zócalo se ha instalado un templete donde estarán desfilando oradores. Para Capital Media informó Juan Manuel Padilla.